A partir de las 6 hasta las 9 de la noche, de lunes a viernes, se encuentra habilitado el Estadio Daniel Villa Zapata para aquellas personas que quieran realizar actividad física. En el estadio podrán encontrar programas deportivos denominados Actívate al 100, donde niños, jóvenes y adultos podrán realizar diferentes ejercicios. Caminata, aeróbicos, resistencia, ejercicios de flexibilidad, entre otros, usted podrá participar de estas clases que brinda el Instituto para el Fomento y Deporte, Inderva. Esta iniciativa del gobierno distrital va dirigida para las familias barranqueñas y con ellas el fomento del deporte en la región.